...Josema y su padre son verdaderos expertos en la cereza... ...por eso les hemos preparado este set de concurso de televisión... ...a lo rústico... ...y tenemos... ...cinco preguntas para ellos... ...ahí va la primera... ...¿cuál es el truco para elegir las mejores cerezas? Es ponerte así la cereza y verte la cara... ...cuando te reflejas, cuando te ves es cuando mejor está la cereza... ...yo cogería esta... ...porque tiene mucho brillo... ...tiene un pedicero muy grueso... ...eso nos da una garantía de conservación durante más días". ¿Esa elección también sirve si vas a tardar mucho en comértelas? Si van a tardar muchos días en gastarla... ...pues quizá te tienes que ir hasta que está un poquito más tiesa... ...pero si es para gastarla ya en el día o el día siguiente... ...pues esta otra. Y luego que quede claro... ...hay muchas variedades de cereza que tienen este color... ...y son buenísimas... ...nosotros por ejemplo estuvimos cogiendo una balea que se llama Renier... ...y es este color... ...son cerezas bicolor... ...son bicolores... ...que son entre rojas y amarillas... ...y son dulces como la miel y tienen este color... ...por eso también hay que saber cuándo se compra... ...cuando compras... ...si es una bicolor... ...tienen que tener este tipo de coloración... ...pero cuando es cereza negra... ...pues tiene que ser cuanto más negra mejor. ¿Cuántas son recomendables comerse en una sentada? ...creo que recomiendan... ...vamos... ...6, 8, 10 cerezas... ...al día... ...si te comes 40 no te va a pasar nada. Recuerdo a mi padre el pobre... ...todas que le sacaba a mi madre... ...se le ponía el frutero lleno... ...pues hasta que lo agotaba... ...le sacaba por ella... ...es como las pipas... ...es como las pipas... ...es como las pipas... ...hasta que no lo terminaba... ...no se levantaba el hombre de la mesa... ...le acababa un cuarto kilo... ...un cuarto kilo... ...un kilo... ...pues un kilo... ...pero es una, otra... ...ya no como más... ...otra más... ...dos más... ...es cierto que no hay que beber agua... ...con las cerezas... ...bastantes cerezas... ...y luego bebes agua... ...pues te puede mover el cuerpo... ...y sobre todo si las cerezas están calientes... ...si están frescas del frigorífico... ...aun, pero si están calientes... ...y bebes agua no es recomendable... ...porque después te puede doler la tripa... ...está claro... ...vamos, que es así... ...ni ningún tipo de refresco... ...que no solamente agua... ...a lo mejor te tomas... ...no sé, una cerveza... ...un cas... ...una limonada, cualquier cosa... ...y sí que tiene sus reacciones... ...y la última... ...en época de cerezas... ...¿o salen nuevos amigos? Pues la verdad es que sí... ...siempre, no es que te salgan amigos... ...pero intentas quedar bien... ...con... ...con algunos contactos... ...y es un detallico... ...una cajica así de cerezas... ...pues queda muy bien... ...nunca olvido... ...pero siempre perdono... ...nos hemos debido de portar muy bien... ...porque nos han obsequiado con cerezas... ...para todo el equipo del programa... ...no... ...no... ...no...